Ya tenemos por un suficiente y ya podemos empezar Muy bien, adelante Eusebio Sí, como primer punto del orden del día tenemos elección de mesa directiva presidente, vicepresidente, relator Le doy la palabra al señor senador el uso de la palabra al señor senador Zacarías Irún Muchas gracias senadora Zenaida, don Eusebio a todos los colegas senadores y senadoras como corresponde elegir la mesa directiva de la comisión quería proponer yo el nombre de una persona que se viene distinguiendo en la función parlamentaria ella estuvo como secretaria parlamentaria en el periodo anterior como presidenta también de equidad y género una persona profesional que entiende y sabe también de todos los quehaceres parlamentarios así que me gustaría proponer el nombre de la senadora senadora Senaida Delgado para que sea la presidenta de esta de esta comisión a consideración de los señores parlamentarios y colegas senadores Eusebio para secundar la propuesta del senador Zacarías Gracias señor senador Yo también para apoyar la moción plantada por el senador Javier Zacarías Irún Gracias señora senadora señor senador Velázquez No hay oposición Si no hay oposición entonces Si no hay oposición Gracias señor senador Velázquez Si no hay oposición entonces la señora presidenta de la comisión será la señora senadora Senaida Delgado Muy bien Felicitaciones Muchísimas gracias agradezco la confianza que han puesto en mi persona para poder presidir esta comisión Muchas gracias compañeros y siempre cuente conmigo David ¿Qué tal senador? Muy bien senadora Felicidades Simplemente para acompañar también Gracias compañeros Presidenta Señora senadora Melinda Dígame Bueno Si usted me permite quiero emocionar al senador Javier Zacarías Irún como vicepresidente de la comisión quien en el año anterior estuvo presidiendo esta comisión en forma eficiente acompañando todos los pedidos de informes resoluciones con dictámenes responsables es que propongo el nombre para vicepresidente del senador Javier Zacarías Irún Muy bien por mi parte también como presidenta estoy de acuerdo también con tu moción no sé si los demás senadores presentes están de acuerdo ¿Alguien quiere decir algo? Bueno Muy bien felicidades señor vicepresidente senador Javier Zacarías Irún Muchas gracias presidente y muchas gracias a los colegas corresponde elegir presidenta la relatora o el relator y me gustaría emocionar si usted me permite Sí, adelante Bueno yo creo que la persona que vamos a proponer para la relatora no necesita de presentación una persona que todos le conocemos por su trabajo también por su puntualidad por su honestidad por su trabajo parlamentario su trabajo también personal y particular como docente una persona que ya dio mucho al paraguay y a los paraguayos entonces quiero proponer el nombre de la senadora Melinda Alvarenga Ortega para que sea la relatora de esta comisión Presidenta para secundar la moción del senador Zacarías Muy bien senador Antonio yo también estoy de acuerdo con su propuesta senador Javier David por unanimidad acompañado por supuesto ni dudarlo la señora Melinda la gran señora totalmente muchas felicidades señora relatora gracias gracias por la confianza que voy a seguir honrando en respeto a cada uno de los legisladores y legisladora de esta comisión señora presidenta entonces la comisión queda conformada presidente señora senadora Senaida Delgado vicepresidente señor senador Javier Zacarías Irún relatora la señora senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega y los demás señores senadores serán miembros con la salvedad de que acá informo a los señores senadores que el señor senador Rafael Filizola presentó renuncia como miembro de esta comisión muy bien renuncia muy bien muchas gracias a todos no sé si hay algún otro punto que tratar Eusebio sí señora sí señora presidenta tenemos varios puntos de proyectos de resolución y de declaración mi pregunta presidenta el horario de la reunión sería siempre partes a las once y treinta horas si no tienen ningún inconveniente por mi parte por mi parte no hay problema a las once y media si los demás senadores están de acuerdo los miembros sí bueno entonces queda a las once y media Eusebio señora presidenta también pongo a conocimiento de los señores senadores y señoras senadoras de que los proyectos que obran en nuestro orden el día de la fecha se ajustan a los criterios técnicos requeridos por lo tanto podríamos aprobar la totalidad de estos proyectos si ustedes así opinan y voy citando puedo leer señora en forma continua adelante Eusebio adelante nota mil setenta y cuatro de fecha veintiocho de junio dos mil veinticuatro por la cual remite la resolución número trece treinta y cinco que crea la comisión bicameral de monitoreo y evaluación para el tratamiento de ley del sistema de transporte público aprobado aprobada por la cámara de diputados en sesión de fecha doce de junio dos mil veinticuatro si no hay oposición pasamos al siguiente punto del orden del día no hay oposición adelante proyecto de declaración por el cual la honorable cámara de senadores reconoce y rinde homenaje al señor Luis Verón por su trayectoria aporte y compromiso con la cultura y la historia paraguaya presentado por los señores senadores Eduardo Nakayama Eber Villalba Rafael Filizola Celeste Amarilla José Oviedo Ignacio Iramain y Natalicio Chace si no hay oposición voy al otro proyecto diga nomás proyecto de declaración que insta al ministerio de educación y ciencias a exigir a los docentes activos y futuros postulantes para los cargos en instituciones públicas privadas y subvencionadas la presentación del certificado de registro nacional de agresores sexuales de niños niñas y adolescentes presentado por la señora senadora Yolanda Paredes si no hay oposición sigo sigo siga proyecto de declaración que insta al poder ejecutivo ministerio de obras públicas y comunicaciones la pavimentación asfáltica del tramo del kilómetro cero en el empalme de la ruta Baracayú Santa Fe del Paraná al kilómetro diecinueve coma dos en el empalme con la ruta PY07 cruce primero de primero de marzo presentado por el señor senador javier sacaría cirún unanimidad sin discusión totalmente totalmente siga nomás gracias señora senadora proyecto de declaración por el cual la honorable cámara de senadora insta al poder ejecutivo compañía paraguaya de telecomunicaciones COPACO ministerio de tecnologías de la información y comunicación a concretar un telepuerto en la estación terrena de Areguá para la soberanía en tecnología e infraestructura en telecomunicaciones del Paraguay presentado por el señor senador José Oviedo sigo señora presidenta siga siga proyecto de declaración por el cual se rinde homenaje al licenciado Nicky Stoll embajador de marca país para la cultura gastronómica y ganador de la última competencia nacional Amos del Fuego presentado por los senadores Javier Vera y Noelia Cabrera siga nomás siga nomás gracias proyecto de resolución que solicita informe al ministerio de economía y finanzas abogacía del tesoro presentado por el señor senador Rafael Filizola siga proyecto de resolución que solicita informe al instituto de previsión social presentado por el señor senador Rafael Filizola adelante gracias proyecto de resolución que crea la comisión unicameral para la investigación de la industria cárnica paraguaya las reglas del mercado y sus implicancias en la economía local presentado por el señor senador Salim Buzarqui acá estudiando con los técnicos encontramos que se ha se ha presentado otro otro proyecto de la misma naturaleza entonces hablando con los técnicos hemos encontrado que se puede unificar dichos proyectos y eso esa unificación hemos hecho adelante gracias proyecto de resolución que solicita informe al consejo de la magistratura presentado por los señores senadores Celeste Amarilla y Rafael Filizola puedo seguir señora senadora presidenta proyecto de declaración que insta al poder ejecutivo ministerio de obras públicas y comunicaciones al cumplimiento de la ley número sesenta y nueve setenta y siete en la ejecución de obras públicas presentado por el señor senador Juan Afara proyecto de declaración que rinde homenaje al profesor Porfirio Busto por haber dedicado su vida entera al fomento de la cultura nacional a través del dibujo la pintura y la enseñanza de tan noble y hermoso arte presentado por la señora senadora Lizarella Valiente proyecto de declaración que rinde homenaje a la profesora Teresa Capurro por haber dedicado su vida a la difusión preservación y promoción del acervo cultural paraguayo a través de la danza como bailarina formadora de otros profesores bailarines profesionales e investigadora de nuestra cultura presentado por la señora senadora Lizarella Valiente con este último proyecto culminamos el estudio de nuestro orden del día señora presidenta muy bien escuchamos director y con esto señora senadora agradezco a a los señores senadores por participar de nuestra reunión muchísimas gracias a todos bueno ya hemos portado por terminado entonces nos vemos y nos escuchamos el próximo martes gracias gracias senadora gracias senadora gracias presidenta gracias presidenta buen día para todas para todos buen día gracias chau 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 Gracias.